La Copa del Mundo ya está a la vuelta de la esquina Y en FIFA 23 nos hicieron esperar con los anuncios que acaban de dar mis hermanos Esto se espera que pueda ser el mejor evento de FIFA Ultimate Team en todos los tiempos Ya sacaron las cartas que van a salir en el evento del Mundial en FIFA 23 mis hermanos Vamos a analizar lo que va a ser el evento, como van a salir las cartas, donde las vamos a encontrar Y como vamos a poder adquirir estas cosas, como va a funcionar también el modo El evento de la Copa del Mundo en la temporada 2 de FIFA 23 Yo soy Chino Retro, vamos a darle Pues bueno mis hermanos ya se dio a conocer las cartas que van a salir en este evento de la Copa del Mundo en FIFA 23 Y nada más y nada menos son 8 cartitas, algunas las vas a conseguir en sobres Algunas solo van a estar disponibles por tiempo ilimitado Y algunas sit la vas a poder tener para tu club Vamos a ir analizando poco a poco de que se va a tratar este evento Ya no va a ser como los eventos anteriores cuando tuvimos Copa del Mundo en FIFA 14 y en FIFA 18 Esto va a ser totalmente diferente, así que vamos a analizarlo mis hermanos Pero antes de hacer esto vamos con una mención de nuestro patrocinador Buy MMOG el mejor lugar para comprar tus monedas de FIFA 23 Si te quedaste sin monedas y no tienes como conseguir monedas o no sabes tradear hermano Aquí es tu mejor lugar Vas a poder encontrar monedas de Xbox, de Playstation y de PC Y lo más importante hermano Y si aplicas el código chino-bajo-retro te van a hacer un descuentazo Así que ya sabes donde conseguir las mejores monedas en Buy MMOG Link en la descripción El evento de la Copa del Mundo va a estar lleno de nuevas cosas en FIFA 23 Va a ser offline, va a ser torneos Pero a lo que a nosotros nos interesa o bueno al menos a mi lo que más me interesa Porque es lo único que voy a poder jugar va a ser Ultimate Team Así que vamos a analizar que es lo que va a traer este nuevo evento de la Copa del Mundo en Ultimate Team Vamos a analizarlo poco a poco mis hermanos y vamos a ver que dice EA Dice FIFA Ultimate Team, introducción Dado que la FIFA World Cup se celebra en noviembre por primera vez Queremos asegurarnos de que cuenta con el máximo realismo en FIFA Ultimate Team Durante la temporada 2 y que aumente la emoción en el tiempo real del torneo O sea que vamos a ir sacando Quizá podríamos hablar de que va a salir como un equipo de la semana O un equipo de la jornada de los jugadores más destacados No sé, a lo mejor los SIF dejan de salir Y son reemplazados por algunas cartas de las que ya vimos ahí Eso suena muy interesante mis hermanos Pero bueno, vamos a seguir analizando esto La FIFA World Cup de FUT será una gran oportunidad Para que tanto los nuevos jugadores que empiezan su andadura en FUT Como ya los veteranos puedan mejorar significativamente sus plantillas Esto que quiere decir que a los nuevos jugadores pues obviamente les van a chetar los sobres Y les van a dar muchísitas cosas mis hermanos Y a los viejos como nosotros vamos a seguir con los sobres nerfeados Los jugadores seleccionados en las 32 selecciones nacionales clasificadas Contarán con un artículo de jugador de la FIFA World Cup en FIFA Ultimate Team A partir de la temporada 2 el 11 de noviembre Puedes conseguir tu primer plantilla de artículos de jugador de la FIFA World Cup En el sobre inicial de la FIFA World Cup que ganarás y abrirás cuando inicie sesión Esto quiere decir hermanos que nos van a regalar un sobre El próximo viernes 11 de noviembre Nos van a regalar un sobre de inicialización de la FIFA World Cup Donde vendrán las cartas nuevas Habrá muchas otras oportunidades de conseguir artículos de jugador de la FIFA World Cup Durante la temporada 2 Algunos sobres de las recompensas y de la tienda se actualizarán Para que incluyan artículos de jugador de la FIFA World Cup Como contenido adicional garantizado durante la temporada 2 y hasta el 23 de diciembre Esto significa que los sobres con artículos de jugador de la FIFA World Cup Contendrán artículos de jugador de la FIFA World Cup Además de su contenido habitual También habrá más sobres de artículos de jugador de la FIFA World Cup Disponibles en los objetivos de hitos Y como recompensas repetibles en los desafíos de creación de plantilla Estos artículos de la FIFA World Cup Son contenidos con un límite de tiempo que caducan al final de la experiencia Entonces hermanos lo que yo estoy entendiendo es que puede aquí Una, o van a dejar de salir la carta oro No sé, de algún seleccionado nacional Digamos, no sé, un Chucky Lozano La carta oro deja de salir y ya sale la rojita La que vimos por tiempo ilimitado O van a hacer lo que hicieron en FIFA anteriores Cuando salían las cartas de la Champions Les muestro a continuación un ejemplo Aquí busqué la carta de Cristiano Ronaldo Aquí hay una carta de Cristiano Ronaldo normal Y una azul que era la de la Champions Hermanos, obviamente salían las dos Las dos valían lo mismo Solo que esta conmemoraba la Champions Dejó de salir en FIFA 21 FIFA 22 si no mal recuerdo En FIFA 22 dejaron de salir estas cartas Porque aquí en FIFA 21 todavía tenemos aquí a Cristiano Ronaldo Con media 92 Y su carta normal de media 92 Las dos costaban exactamente igual Solo que esta era de la Champions Esto puede ser que la carta nueva o la carta roja Sea sustituida por la carta normal de oro De los seleccionados, mis hermanos Consigue los artículos para completar los objetivos de intercambio Y de otro contenido en la temporada 2 O sea, sí que vamos a llegar con los swaps Aquí vamos a tener cartas swaps Las cuales vamos a conseguir Ya sea en objetivos, jugando partidos O haciendo SBCs Nos van a dar ese tipo de cartas Las cuales las vamos a canjear Como ya sabemos Por un jugador No sé, juntamos 20 por un jugador O juntamos 15 por un sobre de 10 más 85 O cosas así, mis hermanos Así es como van a salir también Los intercambios de food Que son los icon swap Que serían estos, mis hermanos Estamos encantados de anunciar Que los intercambios de FIFA World Cup Se lanzarán el 11 de noviembre Al igual que los intercambios de iconos Podrás conseguir fichas de intercambio De la FIFA World Cup Que podrías canjear por contenido Permanentes de sobres Y artículos de jugador especial La mayoría de las fichas de intercambio De la FIFA World Cup Se podrán conseguir En los objetivos offline y online Esto quiere decir que también vamos a jugarnos En Squad Battle Vamos a jugar en modos offline Y modos online Ahí vamos a poder conseguir Las cartas swaps de la FIFA World Cup Y esto va a salir el día 11 de noviembre A las 12, mis hermanos A las 11 se lanzan las fichas Y van a tener una vigencia Hasta el 23 de diciembre Habrá un artículo de jugador estrella De la FIFA World Cup Con mejoras permanentes De cada una de las 32 naciones De la FIFA World Cup Disponible para canjear Como parte de las recompensas De los swaps de la FIFA World Cup En los desafíos de creación De plantilla Permanece atento al juego Para obtener más información Sobre las demás recompensas Disponibles como sobres Y elecciones de jugador Aquí le faltó decir Estate atento Suscríbete al canal de Chino Retro Que él va a traer Toda esa información Así que mi crack Nalito Si tú no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas Ya que vamos a traer La información Sobre la FIFA World Cup En FIFA Ultimate Team 23 Mi hermano Vamos a seguir viendo Qué más dice por acá Recompensas de fin de evento De la FIFA World Cup Puedes consultar El número de artículos De jugador de la FIFA World Cup Que ganes En la nueva casilla De FIFA World Cup Del menú principal de full La cual aparecerá En el juego A partir del 11 de noviembre En este icono También se registran Los artículos De jugador duplicados De la FIFA World Cup Que obtengas Ok Ok Vamos a tener Un apartado Totalmente diferente Donde vamos a tener Las cartas repetidas Las casillas de FIFA World Cup También mostrarán Los 10 niveles De recompensa Para progresar A medida Que ganes Más artículos De jugador De la FIFA World Cup A medida Que vayas Completando niveles Podrás desbloquear Más recompensas Si completa Los 10 niveles Te clasificas Para todas Las recompensas Disponibles Entre las que Se incluyen Sobres Y elecciones De jugadores Para las recompensas De fin de evento Se tiene en cuenta Los artículos De jugador De FIFA World Cup Por tiempo ilimitado Ok Entonces Quiere decir Que si nos podemos Quedar algunas cartas Si completamos 10 niveles Va a haber 10 niveles Ahí Los cuales Vamos a tener Que completar Para poder Conseguir Una carta O unas cartas Al final Del evento Las recompensas De fin de evento Se canjearán Partir del 14 De enero Coincidiendo Con la fecha En la que Caducan Los artículos De jugador De FIFA World Cup Ok Tienen fecha De caducidad La fecha De caducidad No es el 14 Es el 4 de enero Leí mal Ahí vi un 1 Pegado al 4 No sé por qué Mis lentes Los tengo que cambiar Pero bueno Entonces el día 4 de enero Mis hermanos Esas cartas Que tenían tiempo limitado Desaparecerán De nuestro club Y son Nos quedaremos Las que logremos Completar De los 10 niveles En las que Empezarán a eliminarse De tu club Encontrarás Más información En el apartado De preguntas Frecuentes De este artículo Ok Vamos a ver Estos van a ser Las cartas Esta carta roja Va a ser la que va a desaparecer Que va a estar por tiempo Limitado Que su tiempo Va a ser hasta el 4 De enero Mis hermanos El 4 de enero Desaparecen Y solo te quedas Con lo que completaste De los 10 niveles Que llegaras A juntar Durante el evento De la FIFA World Cup Campañas de foot De la FIFA World Cup Tenemos hermanos Los héroes Como ya sabemos Los héroes Se entregan El día 11 Para aquellas personas Que compraron El juego La versión Ultimate Team De FIFA La versión Ultimate Más bien De FIFA Antes del 21 De agosto Mis hermanos Los héroes De la FIFA World Cup Son versiones mejoradas De héroe de foot Que conmemoran Una contribución Clave En otras ediciones De la FIFA World Cup Por primera vez En 14 años De la historia de foot Todos los héroes De la FIFA World Cup Tendrán imágenes Únicas Ilustradas Por Marvel Esto ya lo veremos Venir antes De que se iniciara FIFA 23 Hermanos Y también aquí Hay algo muy 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 bueno Lo cual Estuve leyendo También hermanos Muchas de estas cartas Muchas de estas cartas Van a salir En sobres Y muchas Van a ser En SBC Y en objetivos No muchas Obviamente Van a ser Algunas Cuantas Pero las versiones Las versiones Anteriores Van a dejar De salir En sobres Esto puede decir Puede ser Una cosa Hermanos Que los héroes Que están ahorita O bajen Mucho de precio O se mantengan Si es que estas cartas Son más caras Que las actuales Los héroes De la FIFA World Cup Estarán disponibles A partir del 11 de noviembre A través del lanzamiento De dos equipos Al igual que el contenido De la campaña Estará De forma permanente En FUT23 Reemplazará Su versión Básica De héroe De FUT En los sobres Puede que Algunos de los héroes De la FIFA World Cup Solo estén disponibles Como DSP De jugadores O recompensas De objetivos Y obviamente Aquí nos dice Que si reservaste FIFA 23 Ultimate Edition Antes del 21 de agosto Recibirás tu artículo De héroe De la FIFA World Cup 23 Mis hermanos Esto pinta Muy muy bien De verdad Yo estoy muy hypeado Tengo muchas incógnitas Muchas preguntas Las cuales son Por ejemplo Que va a pasar Con las cartas Que son de tiempo ilimitado Hermanos Llegarán Serán dos cartas Saldrán las dos a la vez Porque por ejemplo No sé si necesites Una carta Para hacer un objetivo Y necesitas esa carta Y abres un sobre Y te sale la versión oro Como que vas a decir Que flojera O de que forma La van a dar ¿Se actualizarán Automáticamente hermanos? No creo que se actualicen Automáticamente Porque pues por ejemplo Esto puede generar Para que mucha gente Se ponga a tradear Agarras No sea un chukilo sano Por poner un ejemplo No estoy diciendo Que vayan por chukilo sano Y lo compren No sean mamones No lo estoy diciendo Porque si no Al rato Esto se va a descontrolar Pero por ejemplo Que agarre Esta carta Que ya tienes De chukilo sano Y el día 11 Se convierta En una carta roja Eso podría tener sentido Hermanos No lo sé Ustedes que piensan Háganmelo saber En la cajita De comentarios También tengo Trincógnita ¿Qué va a pasar? Otra pregunta ¿Qué va a pasar Con los SIF? ¿Van a seguir saliendo Los SIF? ¿O van a ser sustituidos Por alguna otra carta? Mis hermanos No sé Muchas preguntas Mucho hype Pero el día 9 El día 9 Ya se va a poder jugar A la Copa del Mundo En versiones Ya sea online Pero fuera de Ultimate Team En Ultimate Team Obviamente Se va a actualizar El día 11 Que es viernes Que es De este viernes Yo estoy grabando Este video Este viernes 4 El próximo viernes Es 11 hermanos A las 12 Del día Hora México 2 de la tarde Hora Argentina Y 7 de la noche Hora España O 6 de la noche Hora España Ya estará El evento De la FIFA World Cup En FIFA Ultimate Team Mis hermanos Yo estoy muy hypeado Estoy guardando Muchos sobres Estoy guardando Muchas cartas Y pues bueno A esperar ¿Qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo hermanos? Que lleguen Pues que lleguen líquidos Obviamente Van a salir cartas Muy muy diferentes Van a salir cartas Muy buenas Y puede ser Que las cartas Ya se empiecen a desplomar Antes Antes Solía pasar Que salía Un juego Aparte De un DLC Aparte De Ultimate Team Y en Ultimate Team Este Te gastabas tus monedas En el otro lado Y allá No te podías llevar Las cartas Para acá ¿Sabes? Para Ultimate Team Sino que ibas Al DLC del mundial Ahí habría sobres Te gastabas tus monedas Pero mucha gente En Ultimate Team De Malbarataba Malbarataba Sus cartas Se caía el mercado Pero bastante grosso hermanos Y ahí se podía Tradear En este caso Es totalmente diferente Ya que estamos viendo Una nueva modalidad Totalmente diferente Hermanos ¿Qué hacer? Pues bueno Lo que puedes hacer Es llegar con un equipo Intransferible A este evento Para que no Pierdas monedas También se viene Black Friday Black Friday Va a caer dentro Del evento Del mundial Hermanos Así que hay que estar Muy 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 atentos Yo me voy Con equipo Intransferible Mis hermanos Pero bueno Esto pinta Muy bien A guardar sobres A jugar Y hermanos Les deseo La mejor de la suerte Que les toque Los mejores jugadores Y que disfruten Este juego Que ya Es muy difícil De disfrutarlo Por aquello De los servidores Que van muy mal Mis hermanos Yo soy Chino Retro Espero que te haya gustado El video Si es así Regálame un like Suscríbete al canal Si aún no lo estás Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video De tu crack Nalito De confianza Chino Retro Sígueme en todas Mis redes sociales Me encuentras como Chino-Retro Te invito a que vayas Al canal de Twitch Ya que estamos haciendo ahí Stream todos los días A partir de las 9 de la noche Hora México Y una hora antes de contenido Estamos en el canal de Twitch Espero que te encuentres muy bien Que tengas un excelente día Te mando Un fuerte abrazo Yo soy Chino Retro Nos vemos Hasta un próximo video Bye Bye Gracias.